Alto, para, no pases este anuncio porque te puedes arrepentir. Si estás buscando un piso para formar tu hogar, acompáñame que te voy a enseñar uno que posiblemente te engaje. Estamos en la parte baja del barrio de Repereba, muy cerquita del centro de Porto Aurete donde encontrarás todos los servicios y los transportes públicos para tu día a día. Acompáñame y te lo enseño. Entramos en la vivienda de 62 metros cuadrados y nos encontramos con un amplio hall repartidor de estancias. A la derecha nos encontramos la primera de las dos habitaciones que dispone este piso, muy acogedora, con paredes lisas y ventana de aluminio de doble cristal que mariz oscilo batiente, como la del resto de la vivienda. Salimos de la habitación y llegamos al baño, de buen tamaño y con bañera para disfrutar de un buen baño relajante. Seguidamente llegamos a la cocina, cómoda y completa, para reunirse con la madera. Pasamos a la segunda habitación, también de buen tamaño. Como se puede observar, todas las paredes están lisas y el suelo es de tarina de hondo. Y como postre, tenemos el salón, de buen tamaño también y acogedor, con salida a un balcón que puede ser la delicia de tus tardes de verano. Bueno, pues como has podido observar, es un piso cálido, acogedor y muy luminoso, porque gracias a su orientación le entra el sol por todas las ventanas a lo largo del día. Ah, y además tienes camarote también. Bueno, pues si este es el piso que puede encajar contigo, no te entretengas y llámame al 621-024-240 o entra en nuestra página web, que lo das aquí debajo, y te ayudaremos a conseguirlo. Porque en el grupo Iron somos especialistas en conectar a casas con personas. Iron somos especialistas en conectar a casas con personas.